Granma llega al Día de la Ciencia con una mayor conexión ciencia-gobierno-universidades-entidades. Se ha trabajado fuertemente, se ha trabajado con los gobiernos municipales, se ha trabajado con el sector empresarial y seguir trabajando en función de esto, para la introducción de los resultados que nos impacten en la economía y la sociedad. Todo el levantamiento de 197 resultados que se hicieron en la provincia para la introducción de forma acelerada en todo lo que es la parte agropecuaria para la producción de alimentos. Por las características del territorio, el programa del arroz con variedades resistentes a la sequía, la producción de semillas certificadas para el incremento agrícola, en la ganadería el programa de pienso animal con plantas proteicas, entre otras investigaciones de impacto en la calidad de vida del pueblo. Se hicieron varios talleres, el minal también, por supuesto, como un encadenamiento productivo para la producción de alimentos, que hoy es nuestra prioridad. Y en el Minim, para aplicación de estos resultados de forma acelerada en la solución de los problemas que se presentan para la sustitución de importaciones, para el desarrollo agropecuario. La formación de doctores, 10 más en el año, para llegar a 234, con una sostenida labor en la universidad y la capacitación a productores caracterizan la etapa, así como desde la ciencia el enfrentamiento a la COVID. Los 31 programas del territorio están acompañados por grupos de expertos. Ha sido significativo para la toma de decisiones y para no equivocarnos en los procesos. Nuestras universidades, nuestras entidades de ciencia han estado con la mano levantada para accionar en todos estos procesos. Y nosotros semanalmente hacíamos un resumen y le poníamos en las manos a los decisores, al gobierno y al partido, medidas desde la ciencia que se podían aplicar en el aspecto social. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.